La pareja salvada es la pareja de Holder y Aros. ¡Holder salvado! ¡Vamos, Holder! ¡Pará! ¡Ponete listo, Holder! ¡Vamos, Holder! ¡Vamos, Holder! ¡Vamos! ¡Holder se salvó, pero le quiero dar un abrazo a Holder! ¿Por dónde está Holder? ¡Volvido, te salvaste! ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Dale que fui yo! Así le levanta la... ¿Voy sin cámara? Claro, sería bueno que... ¡No llores! Claro, pues si no salimos por radio, claro. ¡Ay! Eso es lo que yo... Claro, no, no, claro. No hay una cámara para... No hay una cámara que te siga. ¡Llora, Marcelo! ¡Llora, mire como llora! Ahí está Holder en cámara, felicitaciones. No, quiero ver qué le pasa en serio, la verdad, quiero ver qué le pasa. ¿Le avisaron? ¿Cómo le apoya la gente? ¿No tenía... No tenemos cámara para llegar hasta allá. ¿Cómo le apoya el público? Claro. Bueno, sí, Holder. No, pero no está bien, ¿eh? No, no está bien. Holder está salvado, entonces... Quiero decir algo, Marcelo, ¿se puede ser? Sí, como no. ¿Se fue la bailarina? La bailarina no sé dónde está, pero... ¿Dónde está? A vos, sí, se fue. No, básicamente fue por la acompañante, porque también hay que apoyar a la gente que acompaña, porque le toca a cada gente. Es más, la vi a las jefas de coach que la recontra maltrataron el otro día del debate, le hicieron llorar a la chica, diciendo que tendría que haber avisado el cambio de coach, y ahora se tiene que bancar el ataque de ansiedad. Así que aguanten los acompañantes, que ensayan a acompañar a las figuras. Es mi voto de confianza a los acompañantes. Quiero ver qué le pasa a Holder, de verdad. Un minuto, por favor, permítanme. Pero bueno, quiero ver un minuto. ¿Estás bien? Un minuto, por favor, permítanme. Un minuto, por favor, permítanme.